a generar, ahí estamos grabando, eso va a generar inmediatamente que la persona se detenga, y ahí hablamos, bien, entonces, y no, es una charla, lo más importante es que te sirva a vos, esto es para que te sirva a vos, así que estamos en una charla, a ver qué me está pidiendo el Google. Me está pidiendo, ahí está, ahí está, bien, me encanta tu nombre, Cruz. No, mi nombre es Erenia. Ah, Erenia Cruz, ah, pensé que, perdón, perdón, porque, bueno, en España el nombre Cruz, ah, perfecto, Erenia y Cruz. Erenia de Cruz, el apellido, el apellido de Cruz. Ah, de Cruz, ah, qué lindo, qué lindo. ¿Qué tal, Erenia, cómo estás, en qué te puedo ayudar? En primer lugar, para mí es difícil cuando los empleados no me hacen lo que, digamos, yo pido algo, y al día siguiente pregunto qué pasó, y me dicen se me olvidó, o no recordé, entonces es cuando ahí a veces yo siento que me molesto un poco, entonces, cómo realmente poder controlarme mis emociones. Exacto, cómo controlar esas emociones. Sí, y entonces a veces, bueno, digo, voy a calmarme, voy a esperar y tratar, pero a veces hay cosas urgentes, y si no las hacen, yo siento, no quiero fallarle al cliente, no quiero fallarle a alguien, porque a veces son cosas muy importantes y muy necesarias. Yo creo que estás muy bien el hecho de, vos misma reconoces que tus emociones cliquean, las emociones se ponen por tu preocupación, las preocupaciones, ¿no? que tienes. No, no, me parece, me parece bárbaro. Una pregunta, este, cuando vos estás con esas preocupaciones, con eso, vos le haces entender a la persona con la que estás hablando, ya sea, ¿no es cierto?, proveedor, empleado, socio, parte de la familia, vos le haces entender a esa persona las consecuencias? Sí, le hago entender, por ejemplo, voy a poner un caso de ayer, ayer le digo yo, habló con, bueno, yo tengo que proveerme de casas para mis pasteles, porque hago pasteles, cakes. Sí, ya hablé, ¿qué le dijo? No, que la otra semana, y entonces le digo, eso lo dijo la semana pasada, que se las iba a entregar. Entonces, le digo yo, si alguien no le contesta, hay que insistir, porque a quién le interesa, es a nosotros, ¿verdad? A nosotros. Entonces, yo vine ayer, yo agarré el teléfono, hablé al proveedor, y le dije, mire, señor, disculpe, yo hice el pedido, y me lo prometieron el lunes pasado, ya llevamos más de ocho días, si no me la va a hacer, le dije yo, dígame, y yo busco otro proveedor. Y sabe, me contesta, mañana le mando mil cajas. Es como decir, uno tiene esas emociones que uno le muestra, pero es fantástico mostrar el proceso, y justamente este fue un proceso, ¿no es cierto?, que salió bien para la enseñanza de la persona. Yo creo que las cosas principales, ¿no es cierto?, está en eso, está en que tenemos que enseñarles, tenemos que trabajar con ellos, tenemos que poner ese esfuerzo, para que lo próximo funcione, sin que nosotros tengamos que decidir. Y si vemos que la persona, la próxima vez, la segunda vez, no anda, bueno, ahí sería un tema de persona, sería un tema de evaluar la persona, si no le estamos pidiendo demasiado, ¿no es cierto?, como dicen en Argentina, no le estamos pidiendo peras al olmo, ¿no?, porque hay situaciones, hay situaciones, pero no es por capacidad, sino porque la persona no se siente como ser, eso no era una situación conflictiva, pero hay veces en que tenemos gente, empleados, socios, que no quieren trabajar, hablar en una situación conflictiva, pero no lo hacen, lo mejor es que ellos digan, escuchame una cosa, yo no lo voy a hacer, no lo hago, no me siento bien, entonces uno dice, bueno, páralo, córrete un ratito, córrete acá, yo me meto, como comentaste vos. Las emociones es muy importante que no las aplaquemos, nunca aplaquemos las emociones, ¿por qué?, porque hay gente que la aplaca, va a cerrar la puerta, pero después del día que explotan, explotan de golpe, entonces es más fácil que la persona sepa que uno se ha molestado, con respeto, el tema no es que uno se moleste, el tema es la falta de respeto a la persona, ¿no?, entonces ahí es donde ahí ya nos desconectamos totalmente, por eso siempre uno respeta, uno le muestra eso, uno lo dice, uno lo comparte, estar a cargo de gente es estar continuamente educando, continuamente ayudando, continuamente es un trabajo, que bueno, que eso es una de las principales cosas, pero nunca aplaquemos, nunca escondamos las emociones, y yo creo que vos lo tenés al hecho de, por eso es tu empresa tan exitosa con 30 personas, ¿no?, 30 empleados, es porque sabes que en esos momentos duele, cuesta, pero tenemos que controlarnos, tenemos que ver, bueno, cuál sería la mejor, y es, cuál sería la mejor forma que yo quisiese que me traten, ¿no?, y es bueno también darle ese, como decimos acá, warning, esa, como explicarle, mira, esto sucedió, no en el momento, en el momento arreglemos, solucionemos eso, seguimos trabajando, pero después, che, después puedo hablar unos minutos con vos, esa es la clave, es volver al tema después, pero volver a un tema donde vos le explicás, donde ya pasó, donde ya se tomó en cuenta, donde ya nos está corriendo, donde ya nos estamos esperando, mira, mira lo que sucedió, esto, lo otro, explicarle bien, explicar las consecuencias que tiene para la empresa, para vos, para esto, entonces la persona se empieza a hacer parte, yo tuve, tuvimos un ejemplo de una empresa, la persona era encargo de proveedores, que era, era, era un chico, que era un desastre, y cliente mío, ¿no es cierto?, el jefe de él, el dueño de la empresa, estaba frustradísimo, pero frustradísimo, y empezamos a trabajar, él, estábamos trabajando en un coach, y me dice, mira, dice, a ver, habla, porque yo quiero que entienda, ¿no?, quiero que, quiero que entienda, porque ya, habla vos, porque si yo hablo, lo he hecho, bueno, no, 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 como viste, bueno, empezamos a hablar, nos llevó ocho semanas, y el tipo llegó a ser gerente de, gerente de operación, de toda la parte de compras, ¿no?, o sea, de ser el, subió en tres años, ¿no es cierto?, en tres años, porque empezó a darse cuenta, empezó a darse cuenta de todo esto, empezó a darse cuenta que no vivimos en un silo, ¿no?, no estamos aislados, vivimos, empezó a darse cuenta, empezó a entender, empezó a ver cómo sus acciones van a molestar, o van a poner contento a la otra persona, ¿no?, empezó a entender eso, qué es lo que por ahí más nos cuesta que la gente sepa, el que mejor negocia es la persona más cálida, una persona más fácil de trabajar, el que no negocia, el que no quiere negociar, el que no quiere aprender a negociar, está con miedo, todos lo quieren agarrar, él cree que todos lo quieren agarrar, él cree que todo tiene esa, entonces, te suben las emociones, tienen un montón de cosas, no se preparan, una de las grandes cosas que hay que prepararse en toda negociación, ¿no?, ¿cómo establecer una negociación productiva? te interesaba, ¿no? Yo creo que para establecer algo productivo que me decías, es esto, esta hoja de la preparación, que siempre la que tenemos en link, es una hoja que nosotros regalamos a todos nuestros clientes, más de 28 mil, más de 30 mil ejecutivos ya la tienen, ¿qué es lo que nos hace? ¿en qué nos ayuda esto? Nos permite a nosotros poder entender exactamente qué es lo que yo voy a discutir, qué es lo que voy a charlar, que mucha gente no se da cuenta de la importancia, entonces, para tener algo productivo, lo primero es, si yo voy a negociar, si voy a tener una reunión, voy a tener algo, si yo sé que la reunión esa va a ser una hora, yo tengo que por lo menos dedicarle, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que yo quiero lograr en esta reunión? ¿Por qué eso que yo quiero lograr es importante? ¿Cuál es mi principal objetivo? Yo tengo que por lo menos entender esa parte que nos posiciona, porque hay veces, ¿qué es lo que yo quiero lograr en esta reunión? Hacerlo sentir mal y pegarle, no, 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 ¿entendés? Porque hay veces que uno que está enojado, ¿qué es lo que yo quiero lograr en esta reunión? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? No, no quiero hacerlo sentir mal, porque lo necesito, necesito esto, bueno, pero estoy enojado, porque le vengo diciendo y no lo hace, bueno, entonces, ahí es cuando uno internamente se empieza a preparar, es clave la preparación interna, uno, la preparación esta con esta hoja es bárbaro, ¿no es cierto?, tenemos esa preparación, pero la cosa no está en llenar esta hojita, la cosa está en lo que sucede internamente cuando yo lleno esta hoja, lo que internamente, la transformación, cómo se nos abre, la gente por ahí dice, yo no puedo negociar con esta persona porque tiene mucho poder, o esta persona me toma de tonto, el mejor poder en toda negociación es cuando uno se prepara, cuando uno lo ve, cuando uno ve lo que va a pasar, o muchas veces, no, él me miente, claro, cuando no te preparas, cuando no sabes sobre el tema, el otro tiene la posibilidad, tiene la carta abierta para decir lo que quiera, porque sabe que no estás preparado, entonces ahí está, la persona que se ve, se siente y se escucha preparada, es a la persona que es difícil mentirle, es difícil cambiar las cosas, es difícil como que uno se queda, ok, ok, y eso genera una negociación productiva, la negociación productiva viene, viene desde este momento, viene del momento en que yo me preparo, en que yo establezco, un consejo, la agenda, mucha gente no sabe, pero la agenda, el que maneja la agenda, el que puedes liderar, estás liderando la negociación, y hay que tenerla, un consejo también es, cuando yo manejo esa agenda, yo voy a ver, y no hablo de mi problema, hablo del problema del otro, en la agenda, ¿no es cierto?, pues yo sé que, yo interpreto cuáles son los problemas, sí, porque vos querés un aumento de sueldo, sí, bueno, quisiera tener, tendremos que discutir el aumento de sueldo, claro, entonces cuando yo quiero, yo quiero hablar del aumento de sueldo, y veo eso, ok, ok, acá estoy, acá estoy, estoy listo, ¿no es cierto?, claro, pero uno lo pone, uno lo ayuda al otro, a que se quede, a que se quede tranquilo, y eso te hace, eso te obliga, a vos prepararte, a vos prepararte, a dar una propuesta, porque si vos lo pones en la agenda, quiero mostrarle algo para la audiencia, para todos, que es la empática y historia persuasiva, hay videos sobre acá, sobre la empática y historia persuasiva, acá en YouTube, tienen, pero acá está el tema, en lo que yo te decía, el problema, acá es comprender, pero yo, la primera etapa es comprender al otro, eso me hace una negociación productiva, pero no solo una negociación productiva, sino una relación productiva, cuando, ¿viste cuando uno tiene una relación, donde ambas partes se entienden, ya sea, yo era un tío tuyo, una madre, tu madre, tu padre, que realmente te comprendía, que realmente, entonces, cada charla con ellos, se siente uno muy productivo, ¿por qué? porque te enganchan, saben, acá está, el secreto está, no solo entender la necesidad, que es el qué, pero también en buscar, cuál es el problema, que el otro tiene, no mi problema, eso es, de los 80, de los 90, mi problema, mi, mi, yo, 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 no, tenemos que descubrir, y hay videos donde explico cada uno de estos pasos, acá en el canal de YouTube nuestro, Lynn Swine, el otro instituto de negociación, porque eso me da la productividad, si yo quiero algo, ¿no es cierto?, quiero algo productivo, es la preparación, ¿y cómo yo establezco el marco de la negociación?, ¿no?, y lo van a ver ahí en otros videos, ¿cómo yo establezco un marco?, ¿cómo yo la agenda?, esos pequeños detalles, son claves para que el otro sepa, que estamos hablando de él. En mi caso, digamos, si voy a hacer, digamos, alguna negociación, ya sea con un proveedor, llevo los puntos a tratar, digamos, para discutirlos en una forma amigable, ¿verdad?, o sea, no voy a ir como exigiendo lo que yo quiero, sino que lo propongo y esperar respuesta, qué es lo que él me va a responder, o la persona me va a responder. Estudié esos puntos, estudié esos puntos, fíjate que esos puntos siempre hablen de él, o de ella, fíjate en eso, porque por ahí no damos cuenta, por ahí nosotros los escribimos, los reescribimos, y los reescribimos, ¿para qué?, para que capte, porque él o ella no va a pensar que vos estás hablando de él o ella, va a pensar que estás hablando de vos, en la primera reacción, en la primera reacción de que, oh, bueno, qué es lo que quiere, qué es lo que, para qué nos reunimos, o qué vamos a hacer, hay, hay, y otra cosa, no utilices la palabra negociación, che, no, no sentimos, quiero negociar con vos, no, no sentimos, quiero, quiero entender más sobre esta situación, no, la negociación es como que, genera que la que, ambas partes están, no, quiero entender más esta situación, es muy interesante, nuestro trabajo, desde ese, de ese punto de vista, ayuda a la persona que se sienta más, este, más cómoda, no, no una negociación, sino ser más persuasivo en eso, eso es el secreto de productividad, en una negociación. Lo otro, tenemos un problema con un centro comercial, que alquilamos el local, para el restaurante, ¿verdad? Claro. Y, ahorita, con todo lo que está pasando, la pandemia, él, le ha subido al local, ¿subir la renta? Subir la renta, subir la renta. Ah, por Dios. Estamos con... ¿Hay mucha inflación en el país? ¿En tu país hay mucha inflación? Hay mucha inflación. Bien, entonces, él lo explica, él lo explica por la inflación, ¿cómo él le explica el aumento de... Él, solamente porque ya, digamos, en octubre vence el contrato, a él le parece, voy a subirle tanto, pero, lo que yo veo es que no ve la situación del país. ¿Verdad? No ve la situación del país. No ve en que la venta, digamos, que el centro comercial no está dando el resultado que debería de dar, o sea, que la gente llegue. ¿Por qué? Porque por la pandemia, por lo... La gente tiene miedo de salir, eh... Tiene miedo a irse a tomar un café. Exacto, sí, 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 exacto. Bueno, en toda negociación de este tipo, de este tipo, no podemos, no podemos meternos en el negocio del otro. Sería, este... Podemos especular muchísimo, y vas a tener que especular, vas a tener que hacer especulaciones, todo totalmente, pero especulemos primero y veamos primero internamente. Lo que yo siempre hago con mis clientes es decir, bueno, ¿qué otra alternativa tengo? ¿Qué otra alternativa? ¿Podés? ¿Cuánto te cuesta, en vez de alquilarle a él, alquilarle al lado, alquilarle a otro, hacerlo más grande, comprarle el hogar tuyo? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Has pensado en eso? Sí, realmente, estaba hablando con mi esposo, porque lo hacemos entre los dos, de ver otro, otro, otro lugar, que tenga más rentabilidad, que haya más, afluencia de gente, ¿verdad? Porque tenga más atracción, el lugar. Porque es así como que realmente le llega a la gente, tiene, digamos, diferentes opciones, hay supermercados, que hay un almacén, que hay, pero si, digamos, donde estoy ahorita, en este lugar, no tiene mucha atracción. Claro. Hay un supermercado, usted va al supermercado, compra y se va, ¿verdad? Al menos que tenga alguna. Claro, los supermercados ya tienen varias de eso. Me parece a mí, muy importante, primero, antes de que él sepa, de que ustedes están negociando, primero hacer, el estudio del BATNA, BATNA está acá, en YouTube, tenemos varios vídeos del BATNA, B-A-T-N-A, BATNA, BATNA, BATNA es Best Alternative to Negociar Agreement, es buscar una alternativa, es qué alternativa tenés, analiza bien esa alternativa, analizala con tu marido, no solo la alternativa de alquilar otro lugar, cuánto le sale, sino también del costo, de movilizar las máquinas, las sillas, todo, todo el otro lado, analiza esa parte, porque si vos tenés eso, anda y habla con el otro, y decirle, mira, yo quiero mudarme con vos, pero a mí me cuesta tanto la movilización, qué flexibilidad tenés vos, de que vos no me cobres los primeros meses, para yo hacer, y yo te lo alquilo, te hago un contrato más largo, te hago esto, o te mejoro tales partes, como ayudar al otro, eso es lo que yo haría, o estás con tiempo, estás ahora en agosto, y claro, buscaría, los últimos 10 días de agosto, y los primeros 15 días de septiembre, buscaría urgente, estar charlando con la disponibilidad que haya, los lugares que haya, exactamente, en dos reuniones, podés hablar con ellos, y decir, mira, estoy acá, estoy buscando, y a la gente le gusta, a la persona que alquila, no le voy a decir nadie, él no le va a decir nadie, de que vos estás buscando alrededor, no le voy a decir, a no ser que sea muy amigo del otro, que bueno, que en ese caso, no vas a terminar nunca un buen, y bueno, y uno, pero busca, no uno, busca dos por lo menos, busca ya mismo, es la mejor opción que vos tenés, para decirle, mira, tengo estas otras opciones, realmente lo estamos pensando, no renovamos, vos tenés hasta octubre, ¿no? Sí, octubre, vence el contrato. Claro, octubre, final de octubre. Finales de octubre, sí. Exacto, ¿entendés? Entonces tenés, tenés el tiempo de buscar esa alternativa, búscala firmemente, este, te digo, esas alternativas, este, uno sabiendo exactamente lo que, vos tenés los números, vos tenés los números, lo que, lo más importante tuyo, es que, en tus números vos digas, yo quiero tres meses gratis, pero empieza alto, empieza alto, no empieces bajo, no empieces, bueno, yo quería que vos me ayudes, entonces no, 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 si yo quiero tres meses gratis, si el primer trimestre no te pago, te hago esto, pero pago la luz, pago esto, pago el otro, te lo pongo, te hago esto, te traigo gente, tengo estos clientes que van a empezar a venir, tengo esto, tengo el otro, dale a él, ¿no es cierto? Entonces vas a decir, no, no, no puedo hacer tres meses, hago dos meses, o no sé, a lo mejor en tu país, se puede ir a seis meses, no sé, depende de cada país, eso hay que verlo, pero acá normalmente se pide tres, se arregla en uno, se arregla en un y medio, se arregla en dos. Aquí te dan quince días. Ah, claro, claro, no, no, vas a ver, vas a ver, vos pedí, vos pedí, viste, y vos tenés mi libro, hay que pedir, hay que... Yo lo tengo, claro, por supuesto, y en mi libro justamente esto, porque acá está, déjame que te muestre esto, tenemos que comprender la situación de la alternativa, ¿no? Estoy hablando de la alternativa, no estoy hablando de la persona con la que vos querés negociar, negocia ahora con la alternativa, vos tenés tu lugar, y bueno, de última, ¿qué pasa? De última, te quedas ahí, así que estamos negociando con esto, compréndele la necesidad y el problema, la necesidad de alquilar, y el problema es que todos los meses paga impuestos, todos los meses lo tiene, lo tiene desocupado, no tiene nadie que le traiga gente, no, no tiene un negocio serio como el tuyo, con la trayectoria que tiene el tuyo, o sea, explícale bien, 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 cuál es, ¿no es cierto?, lo que vos traes a la mesa, al problema de él, y en la propuesta, cuando vos hagas la propuesta, la propuesta es hacerla en base a lo que él te comenta, que son los problemas de él, ¿no?, con las palabras que él usó, con la terminología que él usó, por qué son estos tres meses, uno siempre encuentra algo, y pedir, y pedir, ¿no es cierto?, la propuesta tuya es eso, porque vas a pedir, siguiendo esto, uno de los grandes problemas de los negociadores, es que el negociador, o la persona, ¿no es cierto?, el ejecutivo, ¿qué es lo que hace?, y esto te va a gustar mucho, estamos en una negociación, y estamos preocupados, nuestra ansiedad nos hace focalizar, en el resultado, queremos el resultado, queremos saber si me va a bajar o no el precio, queremos saber si me va a dar tres o menos, entonces, el resultado, el resultado es al final, entonces, eso me hace perder el proceso, me hace perder, me hace ir rápido en el proceso, me hace no entender, no poder comprender bien, no poder planear, no poder tener sinergia, no poder, cuando uno lo ve desde afuera, y dice, oh, ¿por qué no dije esto?, ¿por qué no dije lo otro?, porque yo estaba con ansiedad, yo estaba con emociones, yo estaba con sentimientos, y que estaba focalizado en el resultado, entonces, vos focalizaste en el proceso, el proceso tuyo ahora es, buscar una alternativa, buscar una alternativa, busca dos lugares, compararlos, anda, empieza a negociar con ellos, no negocies con tu, con la persona con la que estás alquilando ahora, negocia con los otros primero, tenés esas charlas, tenés eso, investigá, fíjate qué alternativas ellos te dan, cómo ellos te pueden ayudar, a que vos lo hagas, con la pandemia, con esto, con lo otro, dale tu propuesta clarísima, lo que querés pagar por mes, lo que venís pagando, es tu historial de pagos, todo eso que, para que se queden tranquilos, de que eso, lo van a, y, pero buscar esa alternativa, negociala, una o dos alternativas, después, con tu marido, se sientan y dicen, bueno, ya está, tenemos esto, sigamos el proceso, esto es un proceso, la negociación, no es un resultado, es un proceso, sigamos el proceso, ahora que tenemos esta alternativa, nos vamos a sentar con Pedro, que es el que nos alquila ahora, le vamos a aplicar a Pedro, Pedro, mira, no le voy a decir, Pedro, Pedro, mira, Pedro, acá tengo esto, me voy, me voy, no, no le voy a decir eso, no, Pedro, yo entiendo que uno necesita subir el precio, que uno necesita esto, lo otro, pero fíjate, entonces uno empieza a trabajar, en eso, no es cierto, si bueno, subamos el precio, pero no te pago el agua, no te pago, o sea, uno puede empezar a decir, a ver, para ver por qué está necesitando subir el precio, es eso, si yo te pago el precio, pero no, no, no pago la electricidad, no pago esto, no, 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 vos tenés que pagar eso, más esto, bueno, fíjate, ahora que vos me decís, nosotros estuvimos viendo, porque no, nos vamos a tener que ir, si es así, ¿no es cierto? pero sin que él sienta que es una amenaza, tenemos otras alternativas, entonces uno empieza a trabajar, hay que tratar de trabajar sin haberlo acorralado, si yo voy y lo acorralo a él con eso, a lo mejor él, ah, más sí, váyanse, ¿no es cierto? Entonces no, no quiero eso, quiero que él tenga la posibilidad de entender por qué, por qué uno le está pidiendo, entender la situación, entender que ustedes tenían, se sentían mal de pedirle un descuento, entonces fueron a hablar a otra gente, con otra gente, pues se sentían mal, porque los ha tratado muy bien, ¿no? Vos fíjate cómo, en vez de decir, no, no me he tratado mal, no me he tratado bien estos últimos 10 años, ¿cierto? Entonces, eso va a hacer que él esté abierto, si voy a decir, ah, me tratás mal, qué sé yo, el otro dice, ah, sí, ahora sí te voy a tratar mal, y ahora sí te voy a empujar, y te voy a sacar de acá, que nadie gana, al revés, hay que bajar, este, encarar, buscar esa, buscar esa conexión humana, buscar eso, buscar la necesidad que él tiene ahora, y en el caso de él, en el caso de Pedro, pongamos que sea el que esté talquilando, Pedro no sabe, no sabe que tiene un problema, vos estás negociando, con otros dos lugares, Pedro no sabe, entonces, vos, de a poco, le vas a enseñar el problema a Pedro, a futuro, le vas a dar una propuesta, para que él no tenga ese problema a futuro, el problema de que él no va a tener, no lo va a tener alquilado, y lo que se está perdiendo, y lo que es esto, y yo por lo generalmente, no digo el número por mes, digo el número por año, en vez de decirle, en vez de decirle, sí, te estás perdiendo, este, dos mil dólares, te estás perdiendo, veinticuatro mil dólares anuales, entonces, busco, pero se lo explico, de forma tal, de que trabajemos juntos, cómo puedo ayudarte, a que vos te quedes, con esos veinticuatro mil dólares, entonces, como que, es la forma, en que uno lo dice, no, no, esos dos mil, porque dos mil dólares, le puede, ah, dos mil dólares, y ya tengo, hago un cheque, y ya está, no, es más, no, entonces, uno tiene que buscar, esa, esa, cómo lo digo, en una negociación, es, es importantísimo, la gente no se da cuenta, son una empresa, eh, que se dedican a eso, es una empresa que hace centros comerciales, bien, y aquí la, y renta, los locales, o sea, es una empresa seria, verdad, pero, porque trabajamos con dos empresas, muy grandes aquí, la otra, ha sido muy considerada, durante la pandemia, ha sido muy, muy flexible, se ha dado cuenta, y, bien, ha dado, un mejor trato, verdad, bueno, el, el, el gran secreto de eso, que lo aprendí, en la Universidad de Harvard, de Roger Fisher, no negociamos, con empresas serias, grandes, responsables, este, imprudentes, no negociamos con empresas, negociamos con seres humanos, sí, exacto, el, el hecho de que yo por ahí, quiera decir, que la empresa, que esto, que el otro, oh, oh, sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad, pero seguí, seguí, tu proceso, tu proceso, es siempre, negociamos con seres humanos, entonces, hay una, una relación mucho, mucho más cálida, y esa persona, supo ir y decir, a lo mejor, a este otro, a Pedro, hay que ayudarlo, a él, a que le entienda más, la situación de ustedes, y cómo él puede ir, y explicarle, a sus superiores, que es lo que muchas veces, nos, nos, usan, ¿no? Ok, otra pregunta, Pablo, qué es mejor, digamos, en, yo quiero hacer, como una promoción, en mi negocio, para mis clientes, será, mejor, hacer un descuento, dar un producto, o, o poner, digamos, una promoción, bien, para levantar la venta, exacto, no, 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 te entiendo, yo creo, que la mejor promoción, es, que vos le llames, a tus clientes, a la reciprocidad, trabaja con la reciprocidad, de ellos, qué pasa, si yo te hago un descuento, ah, ah, ok, vos me haces un descuento, yo, bueno, listo, yo te compré, y porque yo te compré, vos me haces un descuento, yo te doy un producto, yo te doy algo chiquito, algo esto, que lo otro, que está considerado el descuento, vos ya, haces, este, haces la, la prueba, la desgustación, está eso, estás haciendo marcas, estás, estás generando, otro, otro compromiso, y lo más fuerte, que si, la persona indicada, lo hace, eso genera, unas ganas, de comprar el producto tuyo, que eso es lo que queremos, o, o comprar la empresa, y, siempre, a todo cliente, futuro cliente, lo hay que tocarlo, siete veces, siete veces, lo tocamos, para que el cliente, realmente, sea cliente nuestro, entonces, eso es, cuando ellos prueban, el producto, es un, es un golpe, como de dos, tres escalones, realmente, hay, realmente, ya entró, con vos, yo siempre recomiendo, empresas como la tuya, el descuento, yo digo, claramente, un descuento, alquila clientes, alquila, un, un trabajo de marketing, un trabajo, de degustación, eso, 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 ayuda a que la persona, se dé cuenta, por qué, nosotros somos, este, los mejores, y la persona, que lo dice, no, la persona, que lo da, la persona, que, hay que tener mucho cuidado, con esa persona, para decir, toma, toma, dale, vamos, vamos, tome la factura, que me quiero ir a casa, acá, eso no, no, hay que, la persona tiene que, que ser una persona, preparada para eso, y que se dé cuenta, la importancia que tiene, cada uno de esos prospectos, sin ninguna duda, yo, yo haría algo, no es cierto, le explicaría el valor, el valor, que por ahí la gente tiene miedo de dar, no, explica el valor, esto vale tanto, esto para vos es gratis, la gente tiene miedo de eso, y el que, y si no ven el valor, como que no valoran lo que realmente es, no, este, por ejemplo, mirá, déjame, tengo un ejemplo, yo, vos viste que todos los días martes, hago los masterclass, las 18 horas, bueno, el valor, para mí, de mi hora, cuando yo discuto, y trabajo eso, 257 dólares, acá, pero si yo tuviese que discutir, un tema, 257, y si fuesen, seis temas de eso, ya estamos hablando de los 6 mil, ¿por qué? porque ya, porque ya requiere otro, entonces, y, pero, la hora es 257 dólares, entonces, entonces, uno tiene que, en forma buena, explicar eso, porque entonces, el otro ve el valor que uno tiene, ¿por qué? porque uno trae la experiencia, porque uno tiene el contenido, porque uno tiene esto, uno, te ayuda a que te des cuenta, ¿cierto? y, y te ahorra dinero, te ahorra tiempo, porque todos sabemos que, internet, no es una, internet, tienes de todo, pero, pero también puedes perder toda tu vida, viendo de todo, ¿no? y eso es lo que nos queremos, el, el tiempo, lo que más, o no, el tiempo es lo más valioso que tenemos, ¿no? Totalmente, de acuerdo, claro, muy valioso todo lo que has dado, y, y todos los martes, me meto al masterclass, ¿verdad? está creciendo la comunidad, la gente se está conociendo, y tenemos que hacer eso, es, yo siempre digo, si nosotros queremos eliminar guerras, no seamos anti-guerras, seamos pro-negociación, porque la anti-guerra, es también generar más guerra, darle más poder a los que les gusta la guerra, a los que se beneficien por la guerra, hagamos pro-negociación, ayudemos a que la gente aprenda a discutir, aprenda a manejar los problemas, y los conflictos, porque, eh, todos los conflictos, es algo, una industria que está creciendo, pero, ¿cómo nosotros podemos manejarla mejor, para ayudarnos, para, para comprendernos, para trabajar, para, ¿no es cierto?, para generar valor entre los otros, para la persona que le estás alquilando hoy, sería una desgracia que te le vayas, después de tantos años, ¿no es cierto?, y el pago siempre, es una desgracia, pero si él tiene esa oportunidad de, de que vos hiciste tus estudios, hiciste tus números, lo explicaste, y él tiene la posibilidad de, sin sentirse amenazado, analizarlos, y, y, y trabajar con vos, eso es, pero llegar ahí, sin que las, las emociones nos ataquen, sin que querramos mostrar poder, sin que querramos mostrar eso, es, es lo difícil, es lo que estamos logrando todos los martes, ¿no? exacto. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, muchas, muchas gracias, ¿ah? un fuerte abrazo, Gracias.